Lamentablemente el tema de las vacunas se ha truncado todo una vez que se mandaron las solicitudes juntamente con el gobierno departamental y otras gobernaciones, así que ahora a la espera de lo que vaya a ser la llegada de las vacunas por parte del Ministerio de Salud. Se han habilitado los centros de salud 15 de noviembre, 3 de mayo, San Jorge, el albergue municipal, para que lamentablemente con estas pocas dosis que nos han llegado podamos iniciar a los mayores 60 años. Esperemos que ya el día miércoles o jueves todas aquellas dosis que están llegando al país, alrededor de 200 mil, por lo menos un 6% pueda ser derivado hacia el departamento de Tarija, que es uno de los departamentos que tiene mayor cantidad de índices de casos positivos, y sobre todo podamos iniciar ya con vacunación a personas desde el rango de 70 o desde 60 años, dependiendo de la cantidad que nos manden, porque apenas hemos alcanzado el 4% hasta el momento de las dosis que necesitamos de las personas tanto mayores de 60 años con enfermedad de base, que son las de más alto riesgo.